hola niños de segundo y tercer grado de inmersión he tenido que hacer este vídeo para enseñarles los pasos estoy grabando con una plataforma que solo me permite grabar cinco minutos así que en este vídeo vamos a aprender los pasos de la canción que ustedes van a bailar la canción que ustedes van a bailar es mi encanto colombia mi encanto ok ustedes la deben conocer y es muy fácil vamos a comenzar con el paso número uno que es la cumbia ok es adelante el pie y hacia atrás es como si estuviesen haciendo esto ok 2 3 4 y luego van a cambiar 1 2 3 y 4 ok paso número 2 muy fácil dos pasos hacia al lado y aplaudo ok 1 2 1 2 aplaudo 1 2 aplausos 1 2 aplausos el paso número 3 es muy similar pero en lugar de caminar o hacer el paso vamos a girar ok sobre paso número 3 va así 1 2 3 aplaude 1 2 3 aplaude 1 2 3 aplaude 1 2 3 aplaude es importante que estires tu brazo para que se vea con gracia ok el paso número 3 es el paso no es muy difícil pero tal vez es un poquito más complicado de entender pero es fácil es adelante atrás adelante atrás vamos a hacer eso dos veces y lo vamos a hacer 1 2 3 y 4 adelante atrás adelante atrás y 1 2 3 y 4 ok con más velocidad paso de la cumbia va a ser 2 perdón 1 2 1 2 3 4 y 1 2 1 2 3 4 y 1 2 1 2 3 4 miren las manos que es importante para darle el movimiento al movimiento al baile ok el siguiente paso es como cuando estas animando a alguien vamos a estirar los brazos arriba arriba abajo abajo arriba arriba abajo 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 ok y el último paso es la parte que dice colombia colombia vamos a caminar hacia adelante 1 2 3 4 con las manos extendidas y vamos a hacer lado y lado ok luego hacia atrás 2 3 4 así ok ya lo van a ver con la coreografía el último paso es un paso muy fácil vamos a hacer dos pasos hacia adelante y cuatro hacia atrás así 1 2 y hacia atrás 1 2 3 4 1 enfrente 2 enfrente y 1 2 3 y 4 ok espero que se diviertan mucho bailar esta canción esta es mi canción favorita de encanto